Y claro, después del 615 entonces, vamos a hablar del 616, ese último paso, que se va a llamar que el lugar en que soy, y aquello que de verdad estoy conscientemente siendo desde dentro de mí, son lo mismo. Que yo soy un torbellino del río, y entonces revelo, así lo pusimos en Isabel, si la memoria no me falla, revelo desde dentro de mí conciencia del río, no del torbellino. El torbellino solo como una variante, como una expresión del río, pero la conciencia es el río, y ahí voy a estar enmendando, en esta escalera, la sefirá de Malhut. Si se dan cuenta, la sefirá de Malhut, cuando Amacomi Maleje Zeronjá, cuando el lugar va a llenar mi carencia, cuando es a través de lo divino que hay en mí, que yo recibo de lo divino en que soy, el alimento que todo mi sistema necesita. Pero ahora no lo recibo principalmente de mi cuerpo, con todos sus terminales sensoriales, sino que lo recibo, lo más importante de lo que me sustenta en mi vida, en la acción, en este mundo, es lo que recibo en lo más profundo de mi alma, directamente de lo divino en que soy. Lo que recibo de mí es estar todo el tiempo, ya no interactuando con lo divino, sino experimentando con lo divino. Y dije que, en ese momento, que es Malhut, yo estoy hablando como de algo que es la máxima espiritualidad posible, pero es precisamente soportable esa máxima espiritualidad posible. Y voy a tratar de ser muy, muy, muy preciso en lo que digo, y por favor, me hace falta interrúmpanme si no soy suficientemente preciso. Yo estoy llegando, si experimento las cosas como las estoy diciendo ahora, estoy llegando a la más espiritual de las experiencias posibles, en esta Matrix, en este mundo, en este sistema, en esta representación, en este juego de avatares, en este mundo de la acción al que ayer me envió a convertir todo en Jardín del Edén de Retorno. De eso tratamos muchísimo en Sanar el Alma. La mitad del libro Sanar el Alma trata de eso. El Jardín del Edén, tal como nos lo podemos dibujar, dibujar, porque a la postre vamos a ser nosotros los que tenemos que revelarlo debajo de las cáscaras que se pusieron para ocultarlo. Entonces va a ocurrir que en ese punto, cuando estoy en el desesperado Malhut, cuando estoy en Eslamacomi, Malheja de Sronjá, el lugar, lo divino, va a llenar automáticamente, porque es como un río con una represa en el medio, y que yo acabo de liberar el pique. Y entonces todas las aguas se vuelcan y hacen un caudal enorme, todas las aguas que estaban retenidas. Justo ahí, donde parezco estar en una teofanía increíble, es donde soy más activo forzosamente en el mundo de la acción. Es donde hago más por cambiar mi mundo, este es sensible, en círculos concéntricos. Y si no hago eso, si no hago eso, entonces la experiencia espiritual que me está preparada, que la preparé yo a lo largo de todo el camino, me es inaccesible, es insoportable. No tengo recipientes pura y exclusivamente intelectuales y espirituales para recibir todo ese nivel de profundidad intensa, todo ese fuego. Solamente si completo el circuito, en honor de que estoy precisamente en el mundo de la acción, si completo el circuito y tomo, tomo ese momento de teofanía, esa hora, esa hora especial, hipotética, cualesquiera, en que ayer de repente con los ojos cerrados y respirando rítmicamente entendí por qué hoy, si tomo eso solamente como un acontecimiento espiritual, místico, eso no me va a llevar a donde eso tiene capacidad de llevarme. Eso de algún modo o me va a reventar adentro o se va a traducir en algo equivocado. El único modo que tengo y por eso hice todo este camino que hice para adquirir las herramientas de este mundo, para incidir en este mundo desde todo lo divino que soy capaz de ser. Gracias. 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 Gracias.